La obra de Disney, que está basada en cuentos muy antiguos, nos cuenta la historia de una muchacha que es capaz de cambiar la vida de los que tiene alrededor. Es capaz de transformar una espantosa bestia en un ser sensible. Hacer un personaje que es un incógnono del mundo de los musicales, que ya todo el mundo lo conoce, es una responsabilidad, porque ya todo el mundo tiene una idea, pero así como yo también la he tenido siempre. He intentado transmitir la personalidad que tenía Bella de los dibujos, pero hecha de carne y hueso, real, con su carácter, su personalidad, su dulzura y sobre todo su bondad, porque Gastón es bonito por fuera pero feo por dentro, la bestia al revés, y Bella tiene que ser guapa por fuera y por dentro, y es la que hace que todo cambie, que salva, por así decirlo, bueno, realmente salva a las personas del castillo, a la bestia, y también es salvada a su vez por ellos, porque ya no pertenecía a la aldea en la que estaba, era una chica adelantada a su tiempo. Entonces, su amor por la lectura y demás son muchos mensajes los que transmite a niños pequeños, entonces es una responsabilidad doble por eso. Mi personaje es la bestia, la bestia es un ser humano que está encerrado dentro de un cuerpo que no es el suyo realmente. Él tira la toalla en un primer momento, esto le hace vivir en un mundo de oscuridad, un mundo sin amor. La aparición de Bella en su vida hace que todo esto cambie, poco a poco, pero que cambie. Y donde antes había oscuridad, acaba habiendo luz a través de eso, del amor. Tienen la oportunidad de ver uno de los grandes espectáculos de la historia del teatro musical moderno, aquí en su casa, a pocos minutos de sus domicilios. Y espero que todos podáis venir a disfrutar con nosotros la magia Disney en vivo y en directo, en carne y hueso. Y nada, aquí nos vemos.